hola amigos de youtube en este vídeo vamos a seguir con la serie surreal de minecraft pocket edition este vídeo vamos a seguir remodelando la casa primero voy a hacer un horno para calentar la arena y hacerme unos vidrios así está bien ahora busco el carbón que está esperense y ahora lo pongo aquí abajo la espada y ahora vamos a matar este primero vamos a comer ahora vamos a matar a este cerdo este burro para que nos de cuero que nos servirá después y esta vaca también vamos a matarla ahora a seguir con la remodelación de la casa ahora lo que trabajaré en esto en la parte de en la parte del frente primero le daré un poco de profundidad es con la madera normal que está aquí ahí está bien creo que con esto estaría bien lo que haré es darle un poco de profundidad creo que así queda bien sí creo que así está bien ahora voy a ver a la altura que lo pondré lo pondremos hasta arriba porque ahí no se ve tan bien seguir dando esto ahora lo pongo hasta arriba eso lo quitaremos después porque no me deja después porque no me deja seguir trabajando aquí sigo poniendo la madera pongo esto así ahí y le da un poco de profundidad y lo que seguiría lo que seguirá haciendo es poner más por aquí déjame ver creo que así está bien voy a ver qué tal queda después si no queda también lo quito ahora estoy poniendo demasiadas maderas mal y eso nos hace perder tiempo ahí vamos a seguir seguimos por aquí hasta ahí está bien por ahora porque no trabajaré tanto por este lado ahora hago esto ahí quedó mejor toda esta área de aquí serán cultivos ya hice las líneas por donde irá el agua sin digo las líneas no sino que marque para poner para hacer la línea por donde irá el agua después lo verán así quedó bien déjame quitar esto sí creo que lo quitaré ahí está bien ahora hacemos unas unas ventanas aquí la pala aquí aquí hay una ahora ahora creo que así quedaría bien entonces esto es de uno dos tres cuatro bloques así lo haré aquí uno dos tres y cuatro dentro tendré que poner tendré que poner tendré que hacer lo mismo que allí con esta madera pero primero poner esto así ahora voy a ponerlo igual que allí y ahí está bien ahora quito esta así y seguimos pongo esto aquí y queda mucho mejor ahora lo que haré para que se vea mejor déjame buscar un poco más de madera sería hacer en las ventanas esto esperen hacemos más madera de esta y ahora hacemos tablones de madera creo que con eso se está bien sí hasta creo que hice demasiados pero se pueden utilizar lo que haré es esto poner esto así esto aquí también y ahora voy aquí de nuevo y hago unas de unos de estos ya ahora dónde están donde se encuentro allá están aquí como estas vallas y las pongo de esta forma no no están quedando tan bien no no aquí no va esto aquí déjame ver con esto así queda mejor espérense déjame subir así queda mucho mejor quito esto de aquí lo pongo me caí aquí ahora quito esto y lo pongo de esta forma aquí creo que así está bien veré otra cosa a ver si puedo hacer que quede mejor cojo esto que es mejor aquí aquí esto quito estos tablones y pongo estos no queda peor quitamos estos de nuevo y ponemos estos vamos a dormir que se nos hizo de noche ahora quitamos esto y y ahí no no está tan bien no no ha quedado muy bien pero por ahora lo dejaremos así ponemos esto aquí aquí quitamos esto ponemos esto aquí rápido quitamos esto aquí está bien así eso es mientras tanto a ver qué otra forma podemos encontrar de poner esto si está bien por ahora el hacha ahora pongo esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí no quitar esto para ver si se puede poner este aquí debajo si ahora quito el de arriba cojo la madera para subir pongo este aquí pongo este aquí ahí ahora si nos quedó mejor ahora buscamos el cristal lo cogemos vamos aquí hacemos cristal fino cogemos el cristal fino y vamos pronto lo más rápido que podamos lo más rápido que podamos y lo ponemos aquí de esta forma lo más rápido que podamos lo más rápido que podamos bien ahora cogemos déjame ver en el baúl aquí no hay nada ahora solo tengo estas solo déjame ver solo tengo estas y ahora las pondré para ver cómo quedan después pongo otras por ahora solo tengo estas ahí está bien nos ha quedado bastante bien luego le pondremos otra cosa que no sea madera porque no queda también eso ahí bueno aunque no fue mucho pero hasta aquí el video espero que les haya gustado espero que les haya gustado no olviden comentar dar like y suscribirse hasta luego